Hola que tal, hoy os traigo como fabricar 9 mascarillas caseras muy fáciles de hacer ¿Quieres saber como? Quédate viendo este vídeo Lo primero que deciros es que no había hecho este vídeo antes porque en un principio pensaba que solo servían este tipo de mascarilla la que lleva el filtro, estas, y eran las únicas que protegían con lo cual utilizar cualquier otro tipo de mascarilla yo pensaba que no servía pero por lo visto si que nos cubren, si que nos protegen algo y siempre, pues como se suele decir, siempre es mejor utilizar cualquier mascarilla por muy pobre que sea que ir al descubierto con lo cual por eso he decidido haceros este vídeo para enseñaros 9 maneras diferentes o muy parecidas de hacer mascarilla casera en casa en muy poco tiempo y con materiales que seguramente pues tenéis en casa sin saber coser, sin saber hacer nada así que si te interesa vamos a empezar con el vídeo antes de empezar con el vídeo deseos que miréis hasta el final porque ahí os digo unos consejillos que os vienen bien y ahora sí, si os interesa este vídeo vamos a empezar vamos con la primera mascarilla para la primera mascarilla vamos a necesitar toallitas de estas de bebé vamos a coger una y lo que vamos a hacer es doblarla por la mitad la volveremos a doblar y pegaremos un cortecito aquí dejando como un centímetro por donde hemos doblado así, ¿veis? y ya tendríamos lista nuestra mascarilla y bueno, pues así es como queda esta mascarilla vamos a coger un filo el agujerito y nos venimos al siguiente ahí está y aquí tenemos nuestra mascarilla bien si queréis el filito pues lo podéis doblar pero como veis cubre completamente la cara y el cuello si la queréis hacer doble también podéis vamos con la siguiente mascarilla para nuestra segunda mascarilla vamos a necesitar gamuzas atrapa polvo que como podéis ver atrapan la suciedad pelos, polvos y ácaros con lo cual estas nos van a filtrar bastante bien vamos a sacar una y vamos a hacer un estilo a la primera que hicimos la abrimos y lo que vamos a hacer es pues ir doblando así ahí está hacemos un pequeño acordeón y ahora vamos a necesitar un par de gomitas vamos a coger así la goma cerramos y grapamos ahí y en este lado vamos a hacer exactamente lo mismo y ya tenemos lista nuestra mascarilla vamos a probarla en este caso es esta de gamuza y bueno pues vamos a hacer como la otra vamos a poner la goma y ponemos la goma y ahora ya solo nos queda abrirla veis aquí tenemos nuestra mascarilla que como también veis podéis ver cubre perfectamente lo que es el cuello y lo que es la nariz vamos a por la siguiente mascarilla para nuestra tercera mascarilla vamos a necesitar papel de cocina yo voy a utilizar dos trozos para que quede más reforzado ahí montamos una encima de la otra y viene a ser como el de la gamuza vamos a ir haciendo nuestro acordeón y una vez que tenemos el acordeón pasamos a hacer lo mismo cogemos goma y grapamos y nos vamos a la otra esquina la misma la misma que de la celulosa la hemos hecho en papel y vamos a hacer exactamente igual la vamos a abrir un poco para que no sea mas fácil y pues a la oído con la oreja mejor dicho y a la oreja tengo que deciros que mis gomas son de estas gordas y por eso me quedan más abiertos pero veis también cubre se me cae cubre perfectamente si se quiere quedar enganchada la abeja veis si utilizáis gomas más pequeñitas las que ya son más finitas pues os sujetará mejor que a mí estas que son muy grandes vamos con la siguiente mascarilla vamos con la siguiente que es también muy fácil de hacer vamos a necesitar un trozo de tela de 50 por 60 vamos a doblar por la mitad mirando que sean los 60 aquí y doblamos los 50 para abajo doblamos y a mí me gusta hacerlo así doblamos por la mitad y ahora doblamos un tercio digamos para terminar así bien vamos a meter dos gomas esta no se necesita ni grapadora ni coser ni nada ahí y otra por el otro extremo así vamos a mirar de llevar las dos esquinas al centro montamos abrimos una y montamos una encima de la otra y ya tenemos lista nuestra mascarilla que en este caso es la de tela y si lo que os digo es que como hemos doblado pongáis el doble hacia arriba bien vamos a poner así vamos a enganchar en la oreja en la oreja y ahora solo tenemos que tirar de la parte de arriba y de la parte de abajo y como veis pues también queda completamente cubierta toda la zona de la nariz la boca y cuello esta es la de la bolsa la que hicimos con la esquina para la siguiente mascarilla voy a utilizar estas bolsas que son así de tela que son muy parecidas a las telas que se usan para hacer las mascarillas y bueno vamos a hacer dos yo en mi caso esta bolsa la esquina viene así de rematada así que que la voy a aprovechar voy a cortar lo que es esta esquina así y ahora aquí ya pues lo que vamos a hacer es esa esquina la ponemos por dentro y grapamos y con esta vamos a hacer exactamente lo que mirar de que la grapa quede así para que si os dais la cara no os haga daño pues los filitos y vamos a probarla igual la ponemos aquí la ponemos aquí y como veis pues también cubre perfectamente toda la zona de la cara vamos a por la siguiente vamos a seguir con la bolsa y lo que voy a hacer es terminar de cortar mi segunda mascarilla esta la reservo y ya tenemos aquí pues para hacernos dos mascarillas más vamos a quitar el asa abrimos la bolsa vamos a cortar la costura vamos a hacer un pliegue aquí y otro aquí así veis más o menos dos centímetros cosas así yo lo voy a hacer con la grapadura pero si queréis coserlas las podéis coser vamos a lo fácil a lo rápido y por eso lo voy a hacer con la grapadura ahí vamos a aprovechar las tintas o sea las asas que hemos cortado para hacernos nuestro cierre la voy a partir por la mitad y ya lo único que tenemos que hacer es pues ee pegarlas en las orillas ya digo esto si lo hacéis cosido si lo coséis pues muchísimo mejor con la misma tela de la bolsa hemos hecho esta que ya os digo que queda mejor si la cosemos y la hacemos justo a nuestra medida pero solo quería daros la idea veis pues ponemos así y atamos podéis utilizar también si queréis gomas y como podéis ver pues también cubre perfectamente la cara veis esta aquí hay que apretarla más y listo y así queda nuestra mascarilla la siguiente era con una camiseta con una camiseta y ahora lo que vamos a hacer es coger una camiseta de algodón y vamos a aprovechar las esquinas o sea las costuras y vamos a recortar lo que es el patrón así así podéis marcarlo una vez que lo hemos recortado lo que tenemos que hacer es el agujerito más o menos del medio que yo hago así doblo y doblo y hacemos así y ya lo tenemos y ya tenemos nuestra mascarilla lista pues para usar también vamos a probarla antes de probarla deciros que si la hacéis del medio pensar que de una camiseta se pueden sacar muchas mascarillas doblar doblar lo que es la tela así para poner vuestro patrón y que os salga pues de una pieza ya habéis visto y la tenemos aquí y lo único que tenemos que hacer es pues igual ponemos esta de la oreja esta de la oreja y aquí nos queda nuestra mascarilla de algodón decido que como el algodón cd que hemos cogido una tela elástica de camiseta lo que podéis hacer es o hacerla doble ponerla doble o incluso ponerle papel de cocina pegada para que filtre todavía más lo que es el algodón lo despegamos y lavamos pues nuestras mascarillas de tel la última que os traigo es es hecha con un sujetador y de ese sujetador pues claro tienen dos copas pues se podemos sacar dos mascarillas mi perro está terrible y para la siguiente mascarilla vamos a utilizar un sujetador que ya tengáis viejecillo y lo vamos a hacer es quitarle lo que es la parte esta lo vamos a partir por la mitad y esta goma yo la voy a aprovechar bien lo tenemos así y ahora lo que vamos a hacer es grapar o coser esta goma aquí yo para hacerlo rápido como estamos hablando la voy agrapar y bueno pues así es como queda tenemos la ventaja de que al dejar la tira del sujetador podemos adaptar la medida a la cabeza y bueno vamos a ver quiero quedar ciega y vamos lo ponemos por encima y listo y aquí tenemos otra mascarilla que se recomiendan quitar la mascarilla de atrás hacia delante bueno como habéis visto se pueden hacer mascarillas de todas las clases que como ya he dicho al principio del vídeo no había hecho ningún vídeo de esto porque para mí no eran efectivas yo pensaba que las únicas efectivas eran estas las que tienen el filtro como os he enseñado al principio y por eso pues no había hecho ningún vídeo enseñando cómo hacerlas caseras como están diciendo que más vale cualquiera de estas mascarillas caseras que hemos hecho para prevenir porque si tú estás contagiado tienes el virus si te puedes cualquiera de estas mascarillas al toser evitas que se vaya el virus más lejos se quede siempre a una distancia más corta y pues puedes contaminar a bastante menos gente si no lo tienes el virus pues utilizando cualquiera de estas mascarillas pues también te evitas de respirarlo o cogerlo más fácilmente no nos va a proteger 100% como una mascarilla de esta clase pero estas por lo que estoy viendo son efectivas luego está la típica que es como esta pero de tela que la podéis hacer perfectamente pero cualquiera de estas os va a ayudar os va a proteger esta esta que es de la celulosa yo la lavo con lejía o sea se puede lavar y la metes en lejía y jabón la dejáis como cinco minutillos en la lejía las escurrís y las podéis utilizar de nuevo una y otra vez recordad que también que las mascarillas estas son desechables se tiran en el día me parece que es un día y luego las demás aguantan tres horas las mascarillas que son de esta tela son cada tres horas tres horas y poco cuatro que hay que cambiarlas y luego pues ya están las de papel y eso que son usar y tirar desechables todas estas esta de tela si todas menos las que hemos hecho con la servilleta que la servilleta pues bueno la utilizamos una horita la cambiamos y listo espero que os haya gustado este vídeo que si ha sido así que le deis a like que la compartáis que si no estáis suscritos suscritos ya sabéis suscribiros que es gratis aquí tienes el botón de suscripción recordad activar la campanita para cada vez que yo suba un vídeo youtube del aviso y no os perdáis ninguno de ellos os mando un millón de besos y nos vemos en un próximo vídeo